No tenemos un candidato a la altura de lo que se merece España, pero la pregunta que hay que hacerse es si la oposición democrática de este país está a la altura de lo que se merece España. Y por eso hoy, en la ejecutiva de hoy, le he planteado a mis compañeros no ser el problema de España, sino parte de la solución. Hoy le he planteado a mis compañeros a 36 horas de que Sánchez nos lleve al límite, a 36 horas de gastarnos 175 millones de euros, a 36 horas de bloquear este país seis meses y otros seis meses, les he planteado llegar a un acuerdo con el otro partido constitucionalista, con el Partido Popular, ir de la mano con el señor Casado y el Partido Popular para ofrecer una solución de Estado. No una solución de partido, sino una solución de Estado. Ante la incapacidad de Sánchez de estar a la altura, los partidos de la oposición, los constitucionalistas, tenemos la obligación de poner encima de la mesa una solución viable, una solución de Estado y, sobre todo, una solución que haga que los españoles, más allá de ideologías, sepan que en este país sí hay una oposición a la altura y que sí que hay una legislatura posible. Gracias.